Tú y yo somos cómplices en el amor Lo que quieres tú, lo quiero yo Lo que nadie nunca se imaginaría Las locuras más divinas Tú y yo somos cómplices en el amor Lo que piensas tú, lo pienso yo Lo que sientes tú, es lo que siento yo Y es por eso que morimos Abrazados en un beso Nadie sabe lo bonito Que es amarnos Tú y yo Tú y yo